vale de momento no voy a mover nada más vamos a centrarnos en en un grader esto va a ser esto vamos a grader las que tenemos primero y luego ya si necesito alguna más pues ya la ya me la pillo y ahora vamos corriendo para casa que por cierto esperada hay gusanitos en el suelo vale creo que no hay nada en el suelo me está costando mucho lo de los últimos artefactos le tenemos que dar una batida pero bueno también quería hacer quería dejarlo de la base hecha porque necesito recuperarme de pasta y al final a ver cómo hagáis vamos a pillar leche ahí tengo que hacer tengo que hacer esto también que se me ha quedado pendiente lo hacer más máquinas de estas que al final estás a mil a mil cosas estás aquí en este juego y mil son pocos y te parecen pocas estos a mil cosas y te parecen pocas huevitos 12 en claro claro tengo un montón para una persona que lleva tres días jugando lo que pasa es que aquí cuando empiezas a hacer cosas pues igual hay un edificio que te cuesta medio millón de de oros que eso para ti es una fortuna pero cuando llevas tres días mil de tres mil de oro junto o cinco mil y dices a cinco mil pero es que esto escala a esto va escalando y los gastos cada vez son más grandes o sea y claro también los gastos te dan cosas pues que claro te facilitan mucho la vida como por ejemplo el tótem de viaje que he usado yo este acomoda mucho la vida pero claro para llegar a eso has tenido que patearte el juego y el mapa durante horas y horas y horas y te cuesta un millón de oro más unos materiales que hay que conseguir entonces claro luego lo dices lo que lo que he conseguido pero es a mí eso mola o sea que lo que un juego sea difícil te cuesta las cosas conseguir mola porque luego lo consigues y dices guau lo que he conseguido va súper bien sabes te sientes como ostras que has superado ahí un un reto no un reto difícil y ese tipo de cosas son las que las que mola no y que te ha costado tiempo pero ya te digo te parece que 200.000 es mucho pero ya tengo en el nivel en el nivel que estoy yo aunque no aunque en este juego no hay gastos como tal a los gastos es lo que tú decidas gastar pero si es verdad que si quieres por ejemplo modificar edificios o cualquier cosa que quieres subgradear comprar animales todo cuesta empieza a costar llega un momento que empieza a costar mucho dinero entonces pues eso pues yo yo ahora mismo con 200.000 a ver estoy bien no me falta de nada tengo comida tengo tengo para comer ya ves que no me falta para comer para comer no me falta tengo ropa tengo herramientas tengo de todo pero bueno para mejorar la granja y avanzar y tal pues pues me voy a dejar me voy a dejar esta pasta y mucha más que todavía no que todavía no he conseguido pero la conseguiré y a por cierto tenemos la misión pendiente hasta los 22 a que sé que no se pase que tengo que recoger una una verdura tío antes que los junimos o sea un va a ser un maíz porque lo único que tengo de verdura es el maíz y aquí no sé aquí aquí plantamos lo que más que los chiles plantamos chiles no parece que era chiles lo que más que el chile es fruta tío no te lo dice te lo dice aquí pero en la semilla no y el rábano el rábano es una fruta creo no lo sé creo que es bueno esa verdura perdón es verdura el plátano a esto es porque me desmayé ayer no hola hola never known hello who are you El juego es infinito Puedes jugar años Los años que te vengan Además, por ejemplo, luego hay gente que En vez de hacerse los logros Pues igual le gusta ponerse a Decorar las ciudades, no sé cuánto Luego depende Si pones Si pones mucha O sea, esto al final es casi O sea, tampoco es como la vida real Pero al ser un sandbox Es, o sea Puedes ganar mucho dinero O menos dinero, o sea, menos rápido Puedes ganar más rápido dinero o menos rápido En función de cómo montes la granja Y de qué skill escojas Por ejemplo, tú cuando vas subiendo El nivel, vas escogiendo aquí Unas profesiones, entonces yo por ejemplo Me he centrado en agricultura Y en productos artesanos Yo si quiero ganar dinero Lo que tengo que hacer es productos artesanos Vino, queso, no sé qué, no sé cuántos Pero sobre todo procedente de la agricultura Porque mi fuerte es la agricultura Mi base Y es La forma Que más se gana dinero Pero por ejemplo Si a ti te gustan Los animales Y prefieres centrarse en animales Pues te puedes especializar En animales Y entonces subes más Vas a tener productos de más calidad Dentro de esa rama Y luego vas a vender más caros Por ejemplo Y luego la recolección Pues también tiene su rama La minería Tiene también sus historias La pesca También puedes hacer Centrarte en pesca con caña O en pesca de Con Con cangrejeras y tal Con trampas de pesca En el combate También Puedes ser más defensivo Más ofensivo Y luego esto Lo puedes hacer Puedes hacer respete Puedes cambiarlo Más adelante Más adelante Te costará un dinerillo Pero bueno Cuando llegas al dinero Que tengo yo No hay problema Al principio no Piénsalo bien Porque no Vas a tener dinero Para el respeto Pero luego sí Luego te va a costar Unos 10.000 loros Pero tienes que Descubrir una serie De zonas Que No te voy a desplear Porque eso es lo que te digo Lo que mola es Descubrir zonas Y tal I'm fine I'm fine Esto es cine Esto es cine Cabrón Sí, sí Lo de casarte También está Está guay Pero claro Para casarte ¿Qué tienes que hacer? Tienes que subir amistad Que la amistad Tiene Es un minijuego En sí Un minijuego Complecado Porque tienes que saber Lo que le gusta a cada uno Yo estoy casado ya Con Abigail Luego tienes que escoger Te puedes casar Con quien quieras Tanto sea hombre Como sea mujer El juego es muy inclusivo En ese sentido Si tú eres mujer Te puedes casar Con otra mujer Lo que quieras Libremente Y luego el tema Es que tienes que subir La amistad Y luego Una vez que subas La amistad Tienes que subir Como estos dos regalitos Y hablar Y decirle Quiero Aquí ya por ejemplo Ya no me puedo Luego hay unos Que son casables Y otros que no son casables Aunque seas Pero bueno Ah mira A mi hijo No le tengo subido Le tengo que hacer Un poco más de caso Le tengo aquí Y esto es A base de regalitos Tienes que buscar En la wiki Los regalitos Que le gustan A cada uno Y cuando le veas Se lo das Darky Queen Buenos días Que bonito Es verte jugando Me alegro No la seguidora Pues me alegro Y a Kusoka También Pues Vamos a darle Ah esperamos Vamos a hacerle caso Al niño Que lo tengo Ahora que me has dicho Lo de la amistad Lo tengo aquí A ver No No quiere jugar hoy No quiere jugar hoy Igual le tengo que dar ¿Le puedo dar mayonesa Al niño? O algo No No le puedo dar Es que además El niño tiene Como etapas Es una movida Es una movida Yo antes le he cogido Un brazo Si le he subido por ahí Pero ahora no me deja Será que está en otra etapa Que no le apetece Bueno De todas maneras Es de tarde Igual por la mañana Apetece jugar Por la tarde no Vale Es que este es O sea Yo lo disfruto Porque es que este Un juego que Ya te digo Te sorprende Te sorprende Y te entran Esto es Lo malo es que Esto es como la droga Esto una vez que Que lo pruebas Y te gusta Luego Te cuesta Desengancharte Pues ahora le voy a dar caña Le voy a dar cañita Le voy a dar cañita Estos días Yo creo que Ahora tengo tiempo En verano Y si si Lo iré jugando Lo iré jugando Te hago unos juegos Más ahí En la En la trastienda Guardados Pero yo creo Que ahora me ha dado fuerte Por este O sea que Le metí de cañita Le metí de cañita La isla Completar la isla jengibre Que va Si no No he empezado Si La isla jengibre La acaban de sacar Hace No sé cuánto Han sacado Hace unos meses Creo ¿no? Un par de meses Y de hecho Han sacado una actualización Hace unos días O sea Sacaron la isla jengibre No sé si entro Con la Con la 1.5 O antes Igual antes Porque yo pues Puedo estar muy espistado Hace tiempo que no Tenía el juego ahí Un poco Olvidadillo Y Y ahora han sacado La 1.6 Que han metido Cositas nuevas Y de hecho Me quiero hacer Completar la granja Que la tenía Tenía cosas Por mejorar Y tal Y cuando ya mejore Y tenga Cosas de aquí Del pueblo A ver si lo saco Porque hay alguna cosa Que Que es un poco RNG Que son los Artefactos Que me quedan Dos Y me gustaría Pillar algo De dinosaurio Y entonces Ya me voy a centrar En la isla Jengibre He ido O sea He desbloqueado El barco La misión Y tal Que tienes que hacerla Con el pescador De la playa Y tengo el barco Ya Para ir Tengo el barco Para ir Y he visto Un poco De que va El rollo Pero claro Eso también Es un tema Eso lo voy a ir haciendo Lo que pasa es que Ahora quiero Organizar bien la granja No se si pasaré Un añito Un añito De juego Que serán Unas horas de juego Que será un año Dentro del juego Y luego ya me Focuseo en Isla Jengibre Y le damos caña Le damos caña Porque Porque tiene tela La isla Jengibre Tiene muchas misiones Submisiones Misterios Y cosas Que Que está guapo Que el juego base Es lo que Es lo que te digo El juego base Tú piensas Que es un juego De granjitas Muy sencillito Y tal Y luego vas viendo Que de repente Salen misterios El mago El no se que El tal De repente hay una zona nueva Una cueva Un no se que Y Y está chulo Por eso Porque te empiezan A salir cosas Que no te esperas Por la isla Jengibre Han hecho eso Todavía más Más complicado Más Desbloquear las cosas Y lo han potenciado Más en ese sentido O sea que Está chula Pero Me la quiero ir a hacer A mi ritmo ¿Sabes? Como poco a poco A ver No sé He cogido esto Aquí tengo Más iridio Que El que puedo gastar En tres vidas Vamos a vender Los productos El niño No me hace caso Esto no lo voy a vender Esto sí Esto también El melón Esto es fruta Melón Chile Vale Esto lo voy a Vamos a guardar Voy a guardar Las semillas Que se me ha olvidado Antes guardarlas Las he viciado muchísimo Es que es un juego Que vicia muchísimo Este juego No sé O sea Bueno No sé Tiene muchas cosas Es que El juego Sí tiene muchas Tiene muchas Pequeñas cosas Que todo junto Pues hace que Te vicies Es lo que tiene Estas Las voy a dejar aquí Yo creo O sea Y El muro Lo hemos puesto Vale Y va a guardar Y va Voy a guardar Las cosas Se te reinicio Todo Como que se te reinicio Todo Que se te ha corrompido La partida O que O las borro Sin querer No Que lo Ostras Que faena O sea A mi Me da Me da Algo Yo Aquí En PC Si juegas en consola Y tal Es más complicado De hecho No sé si se puede Pero Yo empecé Lo que he hecho Es Me he ido Me he buscado Donde están los archivos Y me he hecho Una copia De seguridad Por si acaso Sí Porque Es que he visto Muy fácil El botón de borrar Tendría que ponerte Un aviso De ¿Estás seguro Que desea borrar La partida? Porque a ver Esta partida Es lo que te digo Son doscientas horas Doscientas y pico horas Me cortó Algo Si se me borra La partida Sin querer O sea Si se me borra A ver Lo asumiría Estaría llorando Dos días Llorando Llorándome Que cabezazos Contra la pared Un par de días Y cuando se me pasara Diría Venga Vamos a empezar Pero me daría Mucha rabia Mucha rabia Mucha rabia Es que claro Es que el El botón Claro Bueno aquí no está No puedo saber El botón Es como esto Es un botoncito Así de prohibido Le das Claro Pero tendría que tener Como un doble check O sea decir ¿Estás seguro Que desea borrar? Y por ejemplo Hay juegos Por ejemplo En el Yo me acuerdo Que en el wow Lo que tú dices Como en el No sé si has dicho Algo del wow En el wow Por ejemplo Cuando vas a borrar Un personaje Te dice ¿Estás seguro Que desea borrarlo? Y cuando lo borras Te dice Ok El personaje Será borrado En 24 horas A no ser Que se cancele El borrado Y entonces Te da 24 horas Como para pensártelo Entonces Tendría que tener Algo así Este juego Para Evitar que se te borren Las partidas En PC Puedes hacer Una copia de seguridad Yo ahora tengo Una copia Tengo una o dos Creo Por si acaso Y Es difícil Que se me borre Hombre También me puede entrar Un virus en el ordenador Y tal Pero bueno Esperemos que no Pero vamos Si no Pues hombre Empiezas de cero Y tal Pero te da un poco de rabia Porque son muchas horas Dedicadas Son muchas horas De vicio Que le tienes que echar Para Al tema Entonces Pues es un poco Faenita Lo que pasa es que Hombre Empezar de nuevo Empezar de nuevo Mola también Yo Ya te digo Le he empezado Arcaña Y estuve pensando Si empezar de cero O Seguir con la partida Esta que la tenía Hace tiempo Y de momento Sigo con la partida Por lo que tú dices Porque me apetece Desbloquear La de la isla jengibre Y si me tengo que empezar Y si me tengo que empezar De cero la partida Que por un lado Lo disfrutaría Por un lado Lo disfrutaría Porque cuando empiezas Es como que Todo nuevo Tal Tienes que organizarte Las cosas No sé O sea El comenzar de nuevo Siempre mola Pero Pero yo creo Yo como quiero sacarme todo Pues digo Voy a partir Del nivel que tengo Que ya tengo Muchas cosas que hacer Y luego ya cuando Cuando me pasé todo Me pasé la isla jengibre Me saqué todos los logros Pues ya me planteo Si hacer otra Otra run de cero ¿Sabes? Y Y siempre es mejor Partir de Tener Una base Y dinerito Para hacer las cosas Porque si no Al final son muchas horas Y Y yo creo que Un recurso Que tenemos muy limitado Hoy en día Son las horas Yo ahora mismo Estoy de vacaciones Pero Bueno Entre comillas Medio vacaciones Pero Y tengo más tiempo Del habitual Pero claro También tengo Otra serie de juegos Que también quiero jugar Que yo creo que Los voy a dejar aparcados Porque ahora me estoy diciendo Bastante Le he cogido el gustillo Al Stardew Valley Y creo que le voy a dar Cañita bastante Pero Algún día igual Jugamos a algún otro juego Que tengo por ahí aparcado Pero ya te digo Voy a aprovechar Porque es que Luego el tiempo Luego Terminas la época Vacacional Y no hay tiempo Y yo encima Streameo Hago más cosas Y no hay tiempo Para todo No hay tiempo Para todo Es una pena Porque dices Este es un juego Para echarle horas De disfrutarlo Pero si no tienes tiempo Quieres hacer más cosas Quieres jugar otros juegos Quieres Al final Uff Decisiones Y es una faena Pero bueno Yo este juego Espero hacerme Todo lo que pueda Y si la jengibre Desbloquear Todo lo que pueda Todo lo que pueda Todo lo que pueda Y ya cuando Me canse O no tenga tiempo O lo que sea Pues lo dejaré aparcadito Hasta la próxima Y O si tengo tiempo Pues me haré una partida Y me lo paso fácil Que no creo Porque este juego Es de De pasarte lo difícil O por lo menos Dedicándole tiempo Y Pues ya Si no es este año Que este año Ya no creo Pero igual El año que viene O lo que sea En verano Pues vea Una partidita así De empezar de cero En una zona diferente O lo que sea Pues está Así en plan De casual De chill Puede estar bien Lo que pasa es que Me apetece Me apetece Sacarme los logros O sea Es una tontería Pero me hace mucha ilusión Decir Tener todos los Soy como un niño O sea Me pongo a jugar a esto Y es como un niño Que me falta aquí Como las pegatinas Estas que le ponen A los niños Cuando hace algo bien De Has hecho esto Has hecho los deberes Venga La estrellita de hoy Y pues esto Me siento igual Como un niño Y es una chorrada Es una gilipollez Pero me gusta tener Las cositas completadas Es una obsesión Y me hace una feliz O sea Si consigo este pez Me va a hacer súper feliz Durante un periodo corto de tiempo Pero me va a hacer súper feliz Esto Es la leche Es una tontería Es una tontería Pero me engancha esta mierda Me engancha a mí Lo de los logros Lo de los logros Porque luego Lo que es el juego Dices Ganar dinero Más o menos Es fácil El conseguir El este de iridio Te cuesta Pero luego Al final lo consigues Y tal Pero los logros Son muy puñeteros Los logros Y es lo que más Satisfacción te da Cuando lo consigues Es la leche Y yo no sé Y yo no sé ¿Qué estaba haciendo? Yo no sé ¿Qué estaba haciendo? Vamos a poner esto Para que esto vaya Un poco más lento El melón Ah vale Esta mierda Esto lo quiero guardar Vale Lo voy a guardar En las cajas de dentro Porque hoy Hoy ya se nos ha ido El día Se nos ha ido El día En cuatro chorradas Madre mía No nos da No nos da No nos da la vida Sí Va a quitarme No no Bueno sí Ir haciendo eso Sí No O sea Hay un montón Es que como quieras Hacerlo todo Es una locura Como que Es que no No puedes hacerlo todo En En un tiempo Razonable O cuando Si quieres hacer una cosa Hay otra Que te dejas por hacer Y todo así O sea que siempre Básicamente El juego Lo que tienes Que siempre Siempre tienes algo que hacer Yo creo que eso es un poco Lo adictivo Siempre Hay algo que dices O sea me falta el logro Me falta el pez No sé cuántos Que sale solo en otoño Cuando llueve Por la noche Y dices O sea Tengo que esperar El otoño Que llueva por la noche Y estar con la caña preparada Para nada O sea al final Te tienes que organizar Un montón de cosas En la cabeza Para que te dé tiempo Para acordarte Del pepino de mar Del pez No sé De que luego Luego por ejemplo Es súper recomendable Para O sea si quieres Hacerte todos los logros Y no quieres estarte O sea Y no tienes paciencia Te pasa como a mí Que no tengo paciencia Porque lo reconozco No tengo paciencia Lo quiero los logros Los quiero ya Entonces Lo recomendable Calendario Aquí tienes Los cumpleaños De la peña Yo lo que me he preparado Estratégicamente En el pueblo Unos cuantos cofres Hay que ponerlos En una esquinita Que no sea de paso Porque si lo pones En un sitio de paso Pásalos en NPCs Y te rompen el cofre Entonces Pero puedes poner cofres Donde quieras Aunque no sea tu casa Los puedes poner Por ahí Por el pueblo repartido Entonces yo tengo Cofres por ahí repartidos Y tengo los regalos Que más le gustan A cada uno De estos capullos Los tengo en los cofres Cerca de donde viven Porque hay veces Que igual Es el cumpleaños Pero claro No vas a llevar el regalo Encima Todo el día Porque a veces Que no te entra Luego vas ampliando Inventario Pero al principio Te vas el inventario Petado Y no te has acordado Del regalo de Pepito Que esto también Ya te digo Yo el calendario este También Cuesta dinero comprarlo Y al principio No tienes dinero Para comprar No me acuerdo Cuánto cuesta Pero es caro Sobre todo Cuando estás en el early Que es caro Pero muy recomendable Comprarlo Entonces sabes ¿Cuál es el cumpleaños De tal? Te preparas el regalo Unos días antes En una cajita Lo dejas en una cajita Ahí cerca del pueblo Y el día del cumpleaños Intentas ir Porque igual El día del cumpleaños Estás arreglando la granja Pescando Yo que sé Pero intentas ir En un momentito al pueblo Buscarle Porque tienen Mirar en la wiki Qué horario tiene Dónde está Porque hay veces Que está en su casa Hay veces Que se ha ido A hacer la compra Otras veces Se ha ido A hacer Clases de aeróbic No sé O sea Cada uno Tiene su agenda Que es diferente Y súper diferentes Y entonces Miras en la agenda Dónde está A qué hora es Y dónde le puedes pillar Coges el regalo De la caja O lo llevas encima Eso El truco de la caja Lo hice yo Porque me parecía Más práctico Porque encima Llevaba siempre El inventario Petado de cosas Y no tenía El regalo Entonces vas Le das el regalo Y vas subiendo Los corazones Que eso te vale Primero Si te quieres casar Tienes que subir Con el que te quieras casar Pero luego también Es un logro Tener La amistad Con todos Y luego Si tienes amistad Con ellos De vez en cuando Te mandan un correo Y te mandan Un regalito Una comida Un Yo qué sé Igual un poco de leche Un Chorradillas Pero bueno Es también un logro El tener Los Los personajes Subidos Entonces Calendario Por el tema De los personajes Pero también Por el tema De las fiestas Porque igual Tú vas a hacer Algo al pueblo Y resulta Que si está La fiesta De no sé qué Cuando entres Al pueblo Te va a saltar Un evento No te va a dejar Hacer nada Porque los personajes Además Cierran el negocio O sea que no vas a poder Ni comprar Ni vender Ni reparar No vas a poder hacer nada Y vas a tener que hacer el evento Y el evento a veces Te da cositas interesantes Te da Semillas De no sé qué Te da Puedes comprar objetos decorativos Hay eventos que son un poco Tontunos Porque bueno Están graciosos y tal La primera vez que los ves Y hay otros Que sí que son interesantes Porque igual Puedes comprar algún objeto Que te interesa Puedes conseguir Alguna cosa Que es cara Para venderla Hay algunos eventos Que merecen la pena Entonces eso Lo miras en la wiki Y si te merece la pena Si no te merece la pena Pues te quedas en tu casa Con la huerta O te vas a otra zona Que no sea el pueblo Para yo que sé A la mina O donde quieras Pero por lo menos Que sepas que Si vas al pueblo Te vas a encontrar Con el eventito Para bien o para mal Esto es importante Y luego otra cosa importante Para los logros Es mirar la tele Que yo por ejemplo Me estoy despistando Y eso que lo tengo Aquí al lado Entonces tienes el tiempo Para saber si va a llover Y va a hacer sol Esto te vale Para la pesca Te vale por ejemplo Al principio Que no tienes Los irrigaderos automáticos Si va a llover Sabes que No hace falta Que riegues Y te puedes ir Directamente a la mina A farmear en la mina A farmear en la mina Y porque digamos Al principio Estás muy esclavizado Con el tema de regar Hasta que tienes La irrigación automática Entonces los días de lluvia Es como un día de fiesta Puedes hacer lo que quieras Lo que quieras es Ir al pueblo A comprar cosas O a subir amistad Ir a la mina O ir a pescar Eso es lo que quieras Básicamente O ponerte a decorar A redecorar la granja También Eso ya Más adelante Luego la pitonisa Te dice si va a suerte O no Y eso te vale Normalmente para la mina Porque si en la mina O sea Si hay suerte En la mina Es más probable Que te dropeen Cosas guapas Que los monstruos No sean tan difíciles Etcétera Luego aquí te da consejitos En esto de vivir de la tierra Te dice Son como consejos del juego Y tal Y luego lo importante Es que de vez en cuando Aquí te aparece otro canal Que es De recetas De cocina Y aquí es donde te dan Muchas recetas de cocina Que sí Que además El rollo del tema Yo al principio pensaba Que era el RNG Pero no No es el RNG Hay unos días O sea Por ejemplo Yo que sé El día 5 de enero O normalmente Creo que es Al principio de semana Creo que son la No sé si es el lunes O no sé qué día es exacto Pero Al principio de semana Cada Cada semana Hay un programa Que es un día Concreto Y te da Una receta concreta Ese día del año Si no lo ves Hasta el año siguiente No tienes la receta Bueno a ver Hay reposiciones Que son A los 2-3 días De Si te has perdido el programa A los 2-3 días Lo vuelven a reponer Pero tienes que estar atento Porque Eso ya sí que creo Es un poco RNG Porque igual Son 2-3-3-4-5 Entonces si vienes En la wiki Dices Ostras El 5 de enero Había una receta Que me interesaba Que no tengo Y se te ha olvidado Mirar la tele Pues Vete mirando Todos los demás días Durante esa semana Que habrá un día Que lo Hagan una reposición Del programa Y entonces Puedes Rescatar esa receta Y si no Ya te tenéis que esperar El año siguiente A tener la receta Que al principio Es una tontería Pero luego Igual esa receta Es interesante Y si no es interesante Es interesante Para tener el logro De tener todas las recetas Aunque no la puedas Igual hay alguna Que no puedes hacer Porque te falta salmón O te falta no sé qué Y no has pescado el salmón todavía Pero tú ten la receta Ya la fabricarás Pero tener la receta Te digo Es importante porque Es que es una vez al año El programa Y luego Con la reposición Serían dos veces al año Pero claro La reposición ya Tienes que estar súper atento Entonces la La tele es súper importante Para eso Consejitos Y Y tenla Ya ves Tengo el calendario Y la tele A lo de la cama ¿Por qué? Porque así lo hago Me acuerdo Y Y me he dormido Tanto hablar Y se me ha olvidado Irme a la cama Mira ahora puedo hablar Un ratito más Con Con vosotros Que estéis por ahí Por el chat A ver que me contéis ¿Cuántas horas de juego Te llevo todo eso? Pues me ha llevado Doscientas ochenta Y tres horas Que lo acabo de mirar Hace un ratito Lleva tiempo Es un juego Lento Es un juego De meterle horas Lo que pasa es que A ver si te mola el juego Un juego que te da Ochenta y tres O doscientas Y pico horas de juego Y todavía no lo has acabado Pues merece la pena Cada céntimo De lo que te cueste el juego El juego creo que me costó Ahora no sé cuánto está en Steam Pero creo que unos veinte pavos O así me costó ¿Por qué? Pero es que vale Vale cada céntimo el juego Si te gusta este tipo de juegos También te tiene que gustar Porque son Es una tipología de juegos Que igual No a todo el mundo le gusta Pero a mí los juegos De crafteo Y de construcción Y de Granjas No sé por qué Yo pensaba que no me gustaban Pero lo he probado Y es como una droga O sea es Vamos Es una droga Yo te lo digo Y merece cada céntimo El juego Y además este Este concretamente No sé si es por la persona Que lo ha hecho Porque lo ha Le ha metido mucho cariño personal Mucho historia Tiene algo Tiene algo el juego Que te A mí por lo menos Me ha Me ha llegado Me ha Digo hostia Tiene algo especial el juego Aparte de que te sea pixelado Que tenga cosas bonitas Y tal Porque hay mucho juego pixelado Mucho juego de este estilo Que es un poquito más No sé cómo decirte Muy Muy prefabricado Muy Copiado Venga Todos iguales Y este no Este lo ha hecho un tío Solo Y le ha metido ahí Toda la chicha Y aunque Aparentemente Puede ser muy parecido Porque hay juegos de granquitas Hay Hay muchísimos Pero tiene algo Tiene algo especial este juego No sé por qué Para mí Pero ya te digo Si te gusta este tipo de juegos Merece mucho la pena Es un juego Yo creo Que O sea La comunidad De jugadores De gamers Lo aman Lo aman con locura Y entiendo Entiendo por qué Yo también O sea Entiendo por qué O sea Hay que decir que Lo aman por encima de otros juegos Del mismo estilo O sea Tiene algo Tiene algo Hay juegos que tienen algo Pues este dentro de su género Es de De lo más top Que hay Que te vas a encontrar Hay Habrá otros juegos así chulos También Que te tengan y tal Pero es que este tiene Tiene algo Tiene Ese Ese puntico Ese puntico Y yo no Yo no la tengo bonita Yo tengo La tengo ordenada Pero hay gente Que le pone farolitos Caminitos No sé qué Yo no soy tanto De caminitos Y de decorar Por lo menos De momento no Luego ya cuando Cuando me saque los logros Si no tenga nada más que hacer Ya Ya lo pondremos Más bonito Ahora de momento Lo quiero tener Ordenado Y cómodo Eso sí Porque es que Si no te vuelves loco Pero El sótano Lleno Lleno hasta arriba De barriles Ahora os lo enseño Ahora Voy a leeros un poco Que voy un poco atrasado en el chat Y ahora le doy al Al ok Para despertarnos Porque ahora estamos soñando Y ahora os enseño El sótano El sótano El sótano lo tengo hasta arriba De barriles Porque no se pueden poner más barriles en el techo Si no Lo tendría Tendría en el techo también Y porque no se puede ampliar más el sótano Si no lo ampliaba El sótano Es Si eres granjero Y tus ingresos se basan En la granja Y en los Y luego Como segundo skill Has cogido lo que he cogido yo Que es productos artesanos El sótano es Tu mina de oro Donde más dinero vas a hacer en el juego O sea que eso lo tienes que cuidar Lo tienes que fulear En cuanto puedas De hecho yo lo he terminado de fulear Hace poco De hecho todavía Vais a ver El dinero que da el sótano También es verdad que Si quieres Los productos Con calidad Iridio O sea calidad morada Que es Hay tres estrellas La plata El oro Y la morada Que es el Iridio Que es como La más Top en el juego Pues hay que esperar Como dos meses De juego Dos meses es medio año Porque el juego Tiene cuatro meses O sea cada mes Es una estación En el juego Entonces Pues ya te digo Es una locura Dos meses es medio año De juego Que pasa rápido En la vida real Pero bueno Te lleva tiempo Y tienes que esperar Eso Para recoger La cosecha Que te va a dar Un pastizal Lo vais Bueno no sé si Yo creo que lo vamos a ver Porque Estamos a final de verano Bueno Lo voy a recoger yo Cuando yo quiera Pero que va a ser Cuando esté la estrellita morada Pero yo creo que A final de este mes Yo creo que Ya lo tendré morado Yo creo que sí Hay algún barril Que no va a estar morado Porque lo puse más tarde Pero voy a recoger todo Y luego lo voy a colocar Todo de nuevo Porque es una Una locurita El tema de las Del sótano Luego si Es como más dinero Se gana en los juegos O sea si quieres Dinero Si vuestro objetivo Es dinero Mucho dinero Y dinero rápido La opción es Lo que he cogido yo Granjero O sea Cosecha Y luego Productos artesanos Luego Si os gusta más El tema animales Y tal Y ya lo hacéis Porque os apetece Probar otra cosa O porque os gusta El tema animales Es bonito también O sea yo Yo tengo todo De hecho hay que tener todo Porque Para sacarte los logros Te pide todo tipo de productos Entonces tienes que tener animales Granja Y un poco de todo Pero Luego te puedes centrar En una cosa Que tus skills de tu personaje Sean orientados a granja O orientados a animales Y entonces claro Si estás orientado a animales Tienes que dedicar más Más espacio a la granja Animales Etcétera También te digo que Bueno Que la granja es un poquito más afk Porque tienes Cuando tienes los junimos Ya ellos Te recoge O sea Le pones el El irrigador Para que riega automático Le pones los junimos Y más o menos Es automático Aunque cada Cada mes Tienes que replantar Y tienes que cultivar Cultivar Cultivas tú Pero luego una vez que cultivas Ya te olvidas Sin embargo los animales Es trabajo diario Pero Si te gusta Hay gente que igual le gusta Acariciar los animales No sé cuánto Recoger la leche El otro Que también puedes automatizar Un poco Hay una máquina Que te recoge la leche Y los huevos automáticamente Que es como mágica Y tal No sé Un ordeñador habitual Y puedes automatizar un poco Pero es más Los animales Es más Dedicación diaria Pero bueno Al final es un Un tipo de minijuego Que cada uno le gustará El que le guste Yo igual si hago una segunda run Igual puedo hacerme Una granja de animales Porque es la de La de Esta ya la he probado La que es de Bueno esta es Yo me he especializado en esto Pero podría tener más animales Lo cual es que ya Que me he especializado En cultivos y tal Pues estoy haciendo Estoy siguiendo ese camino Aunque tengo un poquito de todo Porque me gusta Me gusta picotear de todo Y conocerlo todo Luego ya veré Lo que Yo por mi forma de jugar Me gusta más Porque así puedo ir a la mina Puedo ir a pescar Puedo ir a hacer otras cosas Y tengo un poquito más De libertad Pero vamos Ya te digo Habrá gente que le guste más Los animales Que se monte la granja De otra forma Luego también puedes tener Granja de monstruos O sea Esto es un Un no parar Vale Las estatus Las estatus que te dropean Iridio Las consigues con el Bug Si O sea bueno a ver La estatua Que dropea Iridio Que en principio El juego Está pensado Para que te den Una sola La consigues con una misión Del tío Que salta automáticamente A los tres años Y entonces Él analiza Bueno que en realidad Es un poco Lo que has conseguido En tres años Y tal Y está muy chulo Y entonces te da la estatua Sí Porque es como que Vuelve de la tumba A ver que has hecho Con su herencia Que te dejó Y si le parece bien Lo que has hecho Que bueno Normalmente le parece bien Creo Creo que no hay opción A no ser que no hagas nada Y te diga Pues no has hecho nada Te quito la herencia No lo sé No sé No sé Otro final Pero normalmente La gente Cuando llevas tres años jugando Es porque te gusta el juego Y le has metido caña Entonces al final Del abuelo Te da Y te da la estatua Y entonces Lo que La historia del bug ese Que es para tener más estatuas Es No tenerla Ni en el inventario Ni que esté colocada En el suelo Que es Pues eso Llenando el inventario De mierdas La pones en el suelo Le pegas un picazo Y vas Y te da Vas al cementerio A hablar con el Con el tío Y te da otra Como Es como si Como si hubiera habido un error Y no te hubiera dado la estatua O la pierdes por lo que sea Te da otra Para que tengas siempre una Y entonces Haciendo un poquito Es un poquito A ver No es un No es un Sería un pequeño exploit Del juego Pero bueno Con lo que cuesta todo Un pequeño exploit Yo creo que sé De hecho Ahora mismo Me sobra iridio O sea Pero claro Me sobra iridio Pero yo si quiero fabricar algo No se fabrica solo con iridio Igual me pide Iridio Cuarzo Y madera noble Entonces me va a faltar El cuarzo de la madera noble O el cobre O el oro O tal Entonces Al final Aunque tengas mucho iridio Vas a tener que farmear Una parte El juego El juego El juego está hecho de tal manera Que aunque tú creas Que tienes De todo O que tienes mucho dinero No lo puedes conseguir O sea Hay cosas básicas Que si Que si puedes comprar con dinero Como la madera y la piedra Por ejemplo Pero que es caro también Si compras mil de piedra Te dejas una pasta Porque no es barata la piedra Pero bueno Con dinero lo podrías comprar Si tienes bien Pero claro Para tener dinero Tienes que tener bien organizada La granja O sea Todo al final Es una cadena Y eso te ha costado un esfuerzo Pero no Aun teniendo dinero No puedes comprarlo todo Y aun teniendo iridio No puedes comprarlo todo Porque igual te hace falta diamante O te hace falta cobre Igual resulta que tengo dinero Tengo tal Bueno El cobre se lo puedes comprar también Al herrero Pero también Claro Te lo vendes por una pasta Entonces Pues farmearlo Comprarlo y tal Pero luego hay materiales Que no los puedes comprar Que los tienes que farmear Si o si Entonces Pues al final Aunque exploites O hagas truquitos Con una parte del juego Por otra Vas a tener que currar Vas a tener que currértelo Si o si O sea No hay otra Pero bueno Eso es también la gracia Si puedes hacer todo fácil Pues no tendría gracia El de las posiciones de objetos Esa fruta que da XP Es muy importante Si claro Porque te vas subiendo La barra de vida Y la barra de Y la barra de De energía Y hay Y hay pequeños logritos Que consigues Esas frutitas Esas frutitas De experiencia Si si Al principio Está super atado Por la grabación Que es lo que hemos comentado Unos 20 pavos Esta 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 muy bien Esta muy bien El juego por 20 pavos Tiene mucho trabajo Por detrás Por La temática pixelar Me gusta Si la temática pixelar Parece fácil Pero también hay que saber Hacerla Y que tenga Su gracia Su movimiento O sea Su movimiento Y tal De hecho yo creo que hoy en día Es más fácil hacer igual Un juego 3D Que te viene todo O sea Si quieres hacerlo prefabricado Claro Si quieres meterle Arte propio No Pero el juego pixelar Joder Te lo tienes que hacer tú Este te lo ha hecho todo El chaval Desde cero El tío es un crack Y la música Y los diálogos Y los personajes O sea La historia Y los personajes Ya hacer la historia Del juego A mi me parece un trabajazo O sea Tienes que tener Cierta mentalidad De escritor O de guionista Para hacer unos personajes A ver Di que Son un poco estereotipos Y tal Tampoco es que sea ahí Un personaje Que de Yo que sé El padrino Me ha cambiado la vida El personaje Pero bueno Oye El tío Para hacerlo un tío solo Que se ha hecho la música Los personajes Los diálogos La historia Hostia Y está chula La historia O sea Es sencillita Y tal Pero está chula Tío No sé La verdad es que es un trabajazo El juego se ha pegado Sí, sí Y además Lo bueno Lo diferente es que es un juego Indie Indie de verdad Porque esta La versión 1 del juego La hizo el solo Ahora ya Con la 1.5 Tiene varias personas En En la lista de créditos Pero la mayoría de personas Son gente que hace La localización del juego Que la localización Es poner el idioma Luego habrá alguno Que le ayude Con programación Me imagino Lo que sea Porque al principio El chaval se tiró 10 horas al día Durante 4 años Entonces Coño Pues me imagino Que una vez que Ha vendido Porque ha vendido Muchísimas copias Vendió O sea El tío Le ha ido bien Pues ha dicho Pues ahora voy a meter Una persona O dos O tres O las que sean Para que me ayude Para no estar yo Todo el día Ahí Esclavizado Programando Pero nosotros Estamos esclavizados En la granja Pero el hombre Este que creó El juego Estuvo 4 años Esclavizado Por voluntad propia Programando Muy fan de la granja De babas Hostia La granja de babas La tengo que poner Le tengo que buscar Un sitio Porque estuve Haciendo el otro día El planning Del juego Y me volví loco Con muchas cosas Y me tiré Me tiré Un buen rato Me tiré Un buen rato Y todavía no tengo 100% Y entonces Hay alguna zona Que tengo ahí Dudas Y no sé dónde Poner la granja De babas Pero sí Sí que la quiero poner Porque yo quiero Yo quiero probar Todo Probar todo El juego Y la granja De babas Es una parte Y tengo cositas Tengo El extractor De baba Y no sé qué Y la estatua Esa Para que no te maldigan Las babas Porque si te las maldicen Se ponen De color negro Y luego No sé Te dan menos dinero No sé Te dan agua Alguna cosa pasa Si te maldicen Y la estatua La tengo Que no sé Me la han dado Alguna misión O la he conseguido Yo en algún lado O sea que tengo Cositas de la granja De babas Solo me falta la granja Es una de las cosas Que tengo que poner Que hay gente Que la pone enseguida Y yo no sé por qué Dijo ya la pondré La pondré Y me he puesto A hacer otras pijadas Y hasta hoy Hacer decoraciones Sí, sí No A ver A mí me gusta Pero es como Que si tengo que Yo qué sé Que montar ciertas cosas Para conseguir ciertas cosas O me falta un logro No disfruto O sea Disfruto de hacer decoraciones Igual cuando Cuando ya tengo todo Todos los deberes hechos Por así decirlo Todos los Los logros O la mayoría de logros Y tal Y además Ahora tampoco Tengo la granja Como yo quiero O sea Quiero remodelarla Y ponerla A hacer dinero Que sea una máquina De hacer dinero Eficiente Y luego ya pondremos Caminitos Farolitas Y lo que sea Porque las farolitas Y todas las decoraciones Cuestan No solo dinero Sino también Cuestan Materiales Entonces por ejemplo Las farolas Te cuestan pilas Y las pilas Son escasas Porque solo Se fabrican Con los pararrayos Cuando hay tormenta Que suele ser en verano Tormenta de verano En invierno No se si hay tormentas Creo que no Y hay pocas veces Al año Tormenta Entonces Ahora he puesto Unas cuantas Pararrayos Para coger mucha pila Porque las pilas También valen Para hacer cristalarios Y los cristalarios Son para duplicar cristales Y no tener que andar Farmeando Y los cristales Son necesarios Para fabricar Ciertos Otros objetos Entonces al final Esto es toda una cadena Entonces hay ciertos materiales Que son escasos Como por ejemplo Las pilas Y claro Todo eso Si te pones a fabricar Farolitas Para que te quede bonito El pueblo Y luego no tienes pilas Para los cristalarios Pues es una fan Entonces yo ahora mismo Voy a poner La granja full La voy a fullear Toda De cosas de utilidad Y cuando ya no me quepa Nada más Entonces digo Pues ahora pongo una farola De hecho De hecho Y fabricé alguna farola Pero claro Luego me he dado cuenta Que los materiales No sobran Entonces igual Voy a poner Ahora de momento Igual pongo hogueras Que las hogueras Tampoco son baratas Porque creo que usan Fibra Y fibra también Es un material Que no puedes comprar Que lo tienes que conseguir Farmeando Y cuesta farmearlo Y entonces Y te vale para las caminas De los junimos Que quiero poner alguna más Entonces Al final tienes que ver Que quieres construir Que prioridades tienes Y nada Y Ir primero a por la prioridad Y luego ya Cuando ya te sobran materiales Y te sobran cosas Porque ya tienes Todas las cosas de utilidad Que bueno Es mi forma de jugar Luego si Hay gente que igual Prefiere decorar A poner cosas de utilidad Porque le da más Satisfacción Jugar así Pues eso Oye Respeto total Pero Pero ya te digo Yo prefiero poner Primero las cosas de utilidad Y luego digo Pues ahora me sobran materias Vale Pues ahora decoro Porque también Empecé ya te digo A poner farolitas Por el tema de Tener más luz Y ver el mapa mejor Y tal Y cuando vi que De repente De una hoguera Tenía una farola Digo Voy a craftearme Unas farolas Y tal Y luego me he dado cuenta Que las pilas Sirven para más cosas Y claro Todas esas cosas Son cositas Que vamos aprendiendo Y que luego ya Cada uno juega como quiere Pero Pero son importantes Si si no El pixel art Es lo que te digo Es hacer a mano Porque En muchos juegos 3D Tienes ya una base Los movimientos del personaje Y tal Si son movimientos genéricos Se nota Que O sea Bueno Se nota Si tienes un poco de ojo Y tal Hay gente que ni lo nota Pero Pero Claro No es lo mismo También hacer un juego 3D Hecho Los movimientos a mano Que el arte Coger un artista gráfico Y que le dé un estilo Tal Que coger un Esto genérico Y Para adelante Ahora Vamos a ver muchos juegos genéricos Porque se viene Que ya está Se viene que ya está aquí El El Unreal Engine 5 Que es una Barbaridad de motor gráfico Pero claro Que es lo malo que tiene O sea Que es lo bueno y lo malo Tanto del Unreal 5 Como el 4 Que tienes ya Cosas pre-hechas O sea Objetos Animaciones Personajes Tal Entonces puedes hacer un juego Gráficamente Muy Impresionante Pero lo puede hacer Casi cualquiera Entre comillas Tienes que saber algo Pro-programación Entonces se puede ver Y los chinos Los chinos Son muchos Y el Unreal Es de los chinos Es de Es de De Epic Games De la empresa Epic Games Es la dueña De La misma empresa De Es como El Epic Games Es el El Steam chino Y son los dueños Del motor gráfico Unreal Engine Que es una Barbaridad Es un buen Es muy buen motor A día de hoy Es de los mejores motores Que hay En la industria Quitando el motor De Rockstar Que no me acuerdo Como se llama Es muy bueno Y el Unreal 5 Yo creo que igual Hasta lo supera En algunas cosas Por lo menos Gráficamente Si Entonces que pasa Que los chinos Te lo dan gratis Te lo dan gratis Entre comillas Luego Si tienes éxito En tu juego Te pasan la factura Entonces bueno Pero en principio Es gratis Entonces un motor Que sea gratis Ostras Para un creador De videojuegos O para alguien Que quiera empezar A crear Videojuegos Entonces vamos a ver Muchos juegos Malillo Regulero Clónico Con unos gráficos Impresionantes Pero todos iguales El barril De cerveza Va a ser el mismo El bar Va a ser el mismo El carromato Va a ser el mismo La cara del personaje Va a ser la misma O muy parecida Eso lo vamos a ver Y entonces va a ser Difícil elegir Un buen juego Bueno Al final Lo vas a ver Porque si lo compra Mucha gente Y le gusta Bueno No No porque está el Fortnite Que lo juega Mucha gente Es uno de Es el que ha empezado La ola Y porque lo juega Mucha gente Porque es free to play Y porque los niños Y la gente joven No tiene buen gusto Para los videojuegos Todavía No lo tiene desarrollado Entonces Con todo respeto Para la gente Que le gusta El Fortnite Y que juega Este tipo De juegos Me parece un juego Muy Muy de ese estilo Que va a ser un juego Con poca alma Muy casual Muy con gráficos Prefabricados Aunque el Fortnite Ahora Como ha tenido mucho éxito Le han metido Skins No sé qué No sé cuántos Pero me parece un juego Con unas mecánicas Muy básicas Que yo qué sé Si fuera yo majón Igual lo jugaba No lo sé Pero me parece De más No me gusta personalmente Por ejemplo Juegos tipo Fortnite Por ejemplo Por el tema de No porque sea free to play Sino por Mecánicas muy básicas Ha triunfado No se sabe ni por qué Y Y bueno Eso lo vamos a ver Ese tipo de juegos Así que Les falta alma Pero que sin embargo Tiene mucho éxito Como las canciones De ¿No? La música Está un poco Regulera Que está muy de moda Y tal Pero que le gusta Mucha gente Pues eso lo vamos a ver En los videojuegos Y luego Vamos a estar Los Los gourmet Los que nos gustan Los videojuegos Más exquisitos Que vamos a ser Los raros Quiero decir Pero tío Vamos a ser los Los escasos ¿No? Los que Defendemos juegos Que Que juega una minoría Vamos a ser una minoría De hecho ya lo somos Porque yo creo que Hay más gente jugando Bueno Esto yo creo que Es una excepción Porque Este juego Por ejemplo Es un juego Que yo creo que es bueno Y que además Le gusta a mucha gente Pero claro Dentro de un nicho Que son los juegos De granjas Que es un nicho Dentro de los videojuegos Pero así dentro del nicho Ha llegado a mucha gente Pero es un Y yo creo que ha llegado A gente Incluso Que no juega A ese tipo de juegos Y que Y que por lo que sea Ha empezado a jugarlo Y le ha atrapado Yo creo Pero vamos Esto es una excepción O sea que habrá que tener cuidado Con el Bueno Con Fortnite Con los juegos así Muy clónicos Chinos Porque el Unreal Engine Es un motor Buenísimo Que se puede hacer Grandes juegos en 3D Que no sean Que no tiene Bueno va a tener que ver Con el pixel art Evidentemente Aunque podrás hacer también Pixel art con el Unreal Al final Con todos los motores gráficos Con Unity También puedes hacer juegos en 2D En vez de en 3D Pero bueno Su fuerte va a ser Va a ser el 3D Y va a tener cosas Ya prefabricadas Entonces El hacer cosas a mano Personalmente y tal Y que Y que el juego sea diferente Yo creo que es importante Y es importante Que Que existas un juego indie Porque le dan Frescura a la industria Porque si no la industria Incluso Yo que sé EA Por ejemplo EA Yo que sé Muchas grandes compañías Al final Ven que hay un producto Que funciona Y hacen Coger una franquicia Y la explotan Hasta la saciedad Y hacen el mismo juego Que aunque sea bueno Si te lo hacen 5 veces El mismo juego Porque sacan La saga 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 Pues ya un momento Que dices Ya me cansa un poco Quiero algo fresco Y eso es un poco Un poco el tema Yo creo Yo creo que el triunfo Del tema Es un Battle Royale Y la gente Se vuelve a educar Si pero bueno Battle Royale Hay mucho Bueno a ver Yo me he metido con ese Que habrá gente que le guste Pero por un ejemplo Pero yo te digo que La pena es que Con ciertas herramientas Que va a dar La industria Y además No solo que China El motor Unreal es gratis Para todo el mundo Sino que dentro de China Hay muchas empresas Que hacen El tipo de videojuego De móvil Y que Y que tienen Miles de Trabajadores Y ganan mucho dinero Y son juegos Que a mi personalmente Los juegos de móvil Los juegos muy casual Sé que hay mucha gente Que los juega Sé que hay mucha gente Que no tiene dinero Para comprarse un ordenador Y se compra un móvil Porque es Entre comillas Más barato O más útil Porque tienes Ordenador Y móvil Todo en uno O sea Al final los ordenadores Son O sea Los móviles Son ordenadores En pequeñito Entiendo eso Entiendo que Si está esta industria Entiendo que hay gente Que demanda Ese tipo de juegos Pero a mi los juegos De móvil Sobre todo Que tienen micropagos Micromierdas Y microhistorias De ahí viene Fortnite Y todo eso Son empresas Que están detrás De ese tipo de videojuegos Entonces a mi me da un poquito De De asquete Porque Me parece que Que hacer un poquito De daño A A lo que yo entiendo Que debería ser La industria Del videojuego Quizás hablo con nostalgia De señor mayor Ya Que ha vivido Otras etapas De la industria Pero Y espero que siga Habiendo juegos Como este Porque esto Reaviva la industria Y te hace creer Que hay Creatividad Y que hay realmente Alma Detrás de la creación De videojuegos Y que no hacen Todo así Como Como si fuera Un O sea El Fortnite Los juegos de móvil Y una serie De videojuegos Yo los considero Fast food Comida rápida Es como el McDonald's Puede haber gente Que le guste el McDonald's Y de hecho Hay millones de personas Que dicen Voy al McDonald's Y me recuerda Cuando era niño Claro Porque te llega Tu padre de niño Y entonces ya Y luego Le meten un saborante Para que sepa rico Y tal Pero tú sabes Que es comida basura Que eso no es Eso no es bueno Para ti Para tu cuerpo Pues Con los videojuegos Yo creo que eso Lo mismo Hay videojuegos Que te gustan Porque te has habituado A ellos Porque juegas Con tus amigos Con tus padres Con quien sea Con un familiar Con normalmente Videojuegos más Con amigos Y tal Pero eso no quiere decir Que sea Que sea bueno Para el cerebro Eso Podrido Podrido En tres días El cerebro Con Con esos videojuegos Entonces Yo creo que es un poco Va un poco En esa línea Para que me entendáis Un poquito El tipo El tipo de videojuegos Sin embargo Tú te vas A un restaurante Bueno A comprarte Una buena hamburguesa Aunque sea una hamburguesa Hecha de carne Buena Que te cuesta igual En vez de Un euro Del McDonald's Te cuesta Diez euros O veinte euros Y te comes Un hamburguesón Impresionante Y eso es buena comida Claro Evidentemente Todo el mundo No tiene Veinte euros Para Comerse una hamburguesa Y menos todos los días Pero Pero claro Ahí está la diferencia De calidad Y luego tienes En este caso Por ejemplo Que es un juego indie Que no tiene comparación Con la comida Es barato Porque Veinte euros Un videojuego Es muy barato Y sin embargo Como calidad De producto O sea De videojuego De producto audiovisual Con la historia El videojuego Me parece Calidad precio Excepcional Entonces Yo creo que hay que buscar Un poquito Eso Os insto Os recomiendo Buscar un poquito Estas cosas Aunque ya veo Que los que estáis aquí Será porque Os gusta este tipo De videojuegos Y tenéis buen gusto Star of Valley Si no hombre Star of Valley Se sale de la gráfica Un poquito Dentro de su De su género Pero bueno Es buscar Pequeñas Hay Ya te digo Por ejemplo Alguien ha estado antes Y ha dicho Un par de títulos Que yo no los he jugado Personalmente Pero si que he visto Que gráficamente Yo que sé El Octopath Traveler No sé Hoy en día Hay un montón De juegos indie O de empresas pequeñas Porque tampoco Indie Igual es una empresa Que tiene Yo que sé 20 trabajadores O 50 Que no es muy grande Pero no es Electronic Arts Pero son empresas Que tampoco es una persona sola Pero bueno Ahora sí Se llama indie Porque son Empresas pequeñitas Que hacen lo que pueden Menos conocidas Con menos Músculo Para hacer publicidad Porque las empresas grandes Sobre todo lo que tienes Mucho dinero Para hacer publicidad Y hoy en día Incluso películas Y videojuegos Se gastan La mitad Del dinero Que les va a costar O que ellos tienen pensado Que les cueste Hacer el videojuego Se lo gastan en publicidad La mitad O más de la mitad A veces Es una barbaridad Que gasten ese dinero En publicidad Y cuando gastas mucho En publicidad Es que el juego No es tan bueno Porque si es bueno Se vende Lo que pasa es que Si invertes en publicidad Van a vender El doble El triple O el cuadruple Que se han invertido En publicidad Entonces va todo Un poquito por ahí Pero luego hay juegos Que si son buenos El boca a boca Los jugadores El boca a boca Y encima El boca a boca Atrás de internet Que es mucho más rápido Y se extiende mucho más Pues al final hace que Que un juego Que sea realmente bueno Triunfe Pero es complicado Porque hay Una cantidad de videojuegos Es que es una barbaridad Es una barbaridad Se irá manteniendo La estética de la granja Ahora El nuevo juego Que sacará El creador Ah Si Tiene la misma estética Pixel art El juego que va a sacar Va a ser como De vampiros O de monstruos O sea Tampoco No he explicado La verdad es que No he explicado mucho Pero yo Por imágenes Que he visto por ahí Es como un poco O sea Como de cosas misteriosas Vampiros Tal Un poco Es ese rollo De que este también Siendo una granjita De repente Hay cosas misteriosas También mete Brujas El mago No sé qué El El bicho De no sé cuánto O sea Es un juego también De fantasía Que parecía De un pueblo normal Con gente normal Y una granja normal Y luego Tiene mucha fantasía Algo